Los trece consejos de Buda para tiempos difíciles. Siddhartha Gautama, el Buda, nos dejó un legado de gran sabiduría. Entre sus muchas enseñanzas, nos ofreció trece consejos para reflexionar cuando estemos experimentando tiempos difíciles. Hay, según el maestro, una forma ideal de vivir en estos momentos. Es una manera más tranquila, amorosa e inteligente de afrontar todo lo que nos sucede. Y como siempre, el secreto, la clave, tiene que ver con nuestra actitud ante estas experiencias. 1. Las cosas son lo que son Nuestra resistencia a las cosas es la principal causa de nuestro sufrimiento. Esto sucede cuando nos resistimos a ver las cosas tal y como son. 2. Si no puedes hacer nada, relájate. No luches contra la corriente. Acéptalo o de lo contrario serás consumido por el sufrimiento. 2. Si crees que tienes un problema, entonces tienes un problema. 3. Ten en cuenta que todo se ve a través de una perspectiva. En un determinado momento, las cosas parecen difíciles, mientras que en otros no. Sabiendo esto, cuando tengas una dificultad, escoge entenderla como un reto, como una oportunidad de aprendizaje. Si lo ves como un problema, esa dificultad será sin duda alguna un problema. 3. El cambio comienza en ti mismo Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Tenemos la costumbre de pensar que todo estará bien cuando las circunstancias cambien. La verdad, sin embargo, es que las circunstancias cambiarán solo cuando se produzca este cambio dentro de uno mismo. 4. No hay mayor aprendizaje que equivocarse El fracaso no existe. 5. Entiende esto de una vez por todas. Todas las personas exitosas han fracasado varias veces. Disfruta de tus fracasos como de una gran experiencia de aprendizaje. Si lo haces así, la próxima vez estarás más cerca del éxito. El fracaso es siempre una gran lección de aprendizaje. 5. Si algo no sucede como estaba previsto, significa que lo mejor está aún por llegar. Todo sucede a la perfección, incluso cuando las cosas van mal. A menudo, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que lo que consideramos malo, de hecho, fue lo mejor que pudo habernos pasado. Sin embargo, cuando funciona, sin duda es que estamos alineados con nuestro propósito de vida. El universo siempre trabaja a nuestro favor. 6. Aprecia el presente. Lo único que tenemos es el momento presente. Así que no lo dejes escapar, perdiendo el tiempo con el pasado. Aprecia tu momento presente, ya que es lo único importante. Y es a partir de él cuando estás creando tu vida futura. 7. Deja el deseo de lado. La mayoría de la gente vive la vida guiada por los deseos. Esto es extremadamente peligroso. Un deseo no satisfecho se convierte en una gran frustración. La frustración desencadena una fuerte energía negativa y se retrae el crecimiento. Trata de entender que todo lo que necesitas vendrá a ti para cultivar tu felicidad incondicional. 8. Comprende tus miedos y sé agradecido. El miedo es lo contrario del amor y es otra cosa que dificulta tu desarrollo. Sin embargo, es importante, ya que proporciona una gran oportunidad para el aprendizaje. Cuando se vence el miedo, se vuelve uno más fuerte y más confiado. Superar los miedos requiere práctica. El miedo es solo una ilusión y sobre todo es algo opcional. 9. Experimenta alegría. Hay personas que disfrutan de todo lo que les sucede. Incluso en la peor situación, se ríen de sí mismos. Estas son personas que ven el crecimiento en todo. Estas personas aprendieron que es importante centrarse en la alegría y no en las dificultades. El resultado es que atraen situaciones mucho más felices que tristes a sus propias vidas. 10. Nunca te compares con los demás. Solo has venido aquí para cumplir tu propia misión. Y esta es tan importante como la de cualquier otra persona. Sin embargo, si no puedes evitar las comparaciones, compárate con los que tienen menos que tú. Esa es una gran estrategia para darte cuenta de que siempre has tenido mucho más de lo que necesitabas para ser feliz. 11. No eres una víctima. Tú siempre eres el creador de tu propia experiencia. Todo lo que te sucede es atraído por ti mismo y es extremadamente necesario para tu aprendizaje. Cuando algo desagradable te suceda, da gracias y pregúntate, ¿por qué he atraído esto a mi vida? ¿Qué es lo que necesito para aprender de esta experiencia? 12. Todo cambia. Todo en esta vida es dinámico. Todo cambia en un solo segundo. Así que no vivas lamentándote. Si no sabes qué hacer, es preferible que no hagas nada. El universo no deja de cambiar, de crecer y de expandirse. Así que espera, porque todo pasará. 13. Todo es posible. Los milagros ocurren todos los días y nosotros somos los responsables de los mismos. Cree en eso y confía. En la medida en que consigas un cambio de conciencia, hallarás en ti el poder de obrar milagros. Ya lo sabes, ha llegado el momento de cambiar y de comprender la importancia de estos sabios consejos que nos ofrece Gautama Buda. Solo tú, tú y tú tienes la posibilidad de transformar tu mundo. Todo es una gran oportunidad.